Cancha 1 de Roca Viendo Fabián Sancho Viendo Viendo Octavo de final de Barcelona Cuarto de final, perdón Buenas crotas de Arran Recuerden que en el foro ya se van a evitar 5 cienes para el torneo de Queens Cemento acá de Roca Ese golpe se lo estateriza a Sancho No pasó Otra pilota larga Y Moreno consiguiendo quebrar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto fue el partido de Categoría Cuerza Con一 Pos de finalizar Lo que teníamos de encerro Contraje Lo que se buscó Lo que fue el partido de Categoría C puro Lo que fue el partido de Categoría C Paco pl Fighter Instagram Lo que se le aro Lo que fue el partido deemo � D threatening ¿Qué pasa? Robe